Vamos a escuchar aquí lo que dice Amelia. Si es por ego, porque yo me crea más. Yo siempre me he creído más. Hasta en mis peores momentos. Yo renuncié porque yo me dije a mí misma que no quería volver a repetir patrones pasados. Yo entendía que si yo te aceptaba esa suspensión por dos fines de semana que me dijiste que no fuera, tú lo ibas a publicar y tú ibas a decir, está suspendida fulana de tal. Ahí van a comenzar los comentarios de nuevo. Iba a estar viviendo lo mismo que yo vivía anteriormente. Ya Amelia está jarta de que se haga contenido con ella. Que los dueños de plataformas quieran hacer contenido con ella. Porque ella lo aclara. Cuando querían hacer una chelchita, suspensión de Amelia por una semana. Y Wilson, coño, a ti te gusta hacer contenido de todo. Maza fue el responsable de que hoy estuviéramos hablando de Amelia Alcántara. Porque ese fue uno de los primeros que le dio la oportunidad a que Amelia se presentara. Oye, ¿cómo? Primero era como modelo que ella se presentaba. Esa vez está teniendo el micrófono en la mano, Amelia. Sí, sí. Amelia. Yo no se lo pedía, ella lo ofrecía. No, yo lo que hacía era ponerle a la gente, muchachonas frescas, bonitas, y aprovechar un horario nocturno. Senadores, diputados, expresidentes. ¿Qué? Todos buscaban esas mujeres a la televisión para degranar. Ay, señores, ahora sí me toca aplaudir con calidad a mí, con emoción, como dicen por ahí. Porque un compañero de muchos años, un gestor de lo que estamos viviendo ahora, Donny, amables espectadores, el responsable de la plaga de cuero que nos está... Sí, viejo. Sí, diga la verdad. Pero este es el culpable de que todas estas mujeres andan enseñando la nalga en lo medio y la vaina. Pero ¿quién fue el que le puso el micrófono en las manos, digo, en la boca, a Amelia Alcántara? Fue Massa. Fue Massa, viejo. Pregúntele. Pregúntele. Por primera vez. Pregúntele. Oye, Massa, por favor, Massa. Lo que pasa es que yo soy quien la pone en televisión y Mamola Alemán Cíjar y la vendía. Ay, lo confirmó Massa, viejo. Gracias, Massa. Que Mamola vende mujeres para el que no lo cree. Bueno, vendía porque ya nadie le hace caso. Ya Instagram se vende solo. Señores, ¿qué es lo que hay? Enseñado aquí. Gracias, contento, Massa. Dame un aplauso a Massa. Dame un aplauso a Massa, de verdad. Un abrazo, un abrazo, Mamola. Que te quiero, te adoro. Tengo que ir por allá a iluminarte mejor porque a Donnie te tiene tu hijo. Oye, Massa. Tiene que ir Massa, sí. Porque después que Massa la envió donde Elena jamás volvió a pasar por ahí. ¿Qué viejo? Mira, Massa lo dice, créelo, de verdad. Porque Massa cuando vino aquí tenía un estomaguito del tamaño de ese puñito, pues. Y lo estrenó con un sancocho. Cuando le hicieron la... ¿Cómo es? La bariátrica. La manga gástrica. ¿Cómo se llama esa vaina, Massa? La manga, la manga, la bariátrica. Sí, y Massa... Oye, se comió una tacita, por una tacita de sancocho aquí de Elena. Y se acostó, que no... Se mareó porque... Él no podía comer. No podía comer. Sí, sí. El mío se lo comió Wilson cuando te despidió, que fue ya el año tuyo y te despidió ahí mismo. Comió un sancocho y te despidió, diablo. Sí. Ey, qué bueno tener a Massa aquí. Massa, qué bueno escuchar otra campana. Massa aquí no me puede dejar mentir. Massa, primero darte la gracia por participar y también que Massa siempre ha dicho que sí, viejo. Massa, ex integrante de Adonitv Show. No, no, y vine por Kelvin, porque Kelvin sí es mío. Sí. El Kelvin, el de Behind the Sims, es mío y produjo este negocio. Y Ale, 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 gracias, Ale, que está ahí metiendo mano también. Pero Massa, que fue el único que el viejo no pudo votar porque Massa se fue solo. Massa no. Cuando pasa, viejo, que más mola, está más regado. Massa dijo, vengo... Mira, y Enrique anda volando, como siempre. Enrique, pronto, viejo. Oye, me voy a dar... Es un gustazo que yo me voy a dar, viejo. Pero aquí estará Enrique, Chocolate, Massa, Mamola y este servidor. No sé cómo nos vamos a hacer. Va a ver, aquí esto va a aparecer una conferencia. Hay dos pájaros en el grupo. Hay dos pájaros. ¿Quién será el otro? Dos pájaros y medio. Ya vemos, ladrón. Mira, hablando de Wilson, quiero que Massa, además confirma sí o no, por favor, Massa. ¿Tú no crees que Mamola fue malagradecido? Al Wilson suele darle esa oportunidad que le dio después que lo votaron como un perro de telemicro y Wilson ve a Mamola pasando lucha en la calle sin comerciales, sin que nadie lo llame y Wilson venía y recogía a Mamola y después que Wilson suele creó directo al show, ojo, ya cuando Mamola llega directo al show es porque Wilson suele ya lo tiene creado con un elenco. Mamola haciendo yuca. Creamos directo al show. Cuidado, cuidado. Lo que pasa es que los dos son malagradecidos a su manera. Entonces, los dos malagradecidos no cuentan juntos. Wilson por un lado y Mamola por otro porque Mamola le debe media carrera a Wilson. Él lo sabe. Wilson lo recogió, le dañó su mangú primero en cachicha porque Mamola era el jefe, después Wilson siguió su jefe, después se llevó a la mujer y Mamola quedó del diablo. Entonces, Mamola, que es un malagradecido a Wilson también porque Mamola tiene que estar con Wilson ahora. Debería, ahora en este momento que Wilson está pasando, que vamos a hablar acerca de eso, Mamola debería decir presente Wilson, aquí estoy, no vamos a dejar el programa. Mamola debería decir el rondi de Wilson, Mamola. Claro, Wilson fue la contraparte. Wilson fue la contraparte. Compañeros, Wilson fue me ha estado llamando, ofertándome a mí, pero hay un problema gravísimo entre el medio de Wilson fue y el internacional, Mamola, que es el jefe de masa que está en el medio que yo he dicho que cuando, mientras yo esté respirando, mientras yo esté respirando en este planeta, mi rostro no saldrá en telemicro y masa lo sabe que masa me ha ofertado a mí, dice Mamola, sabe que cero estrés en su casa y yo le dije masa tiene un problema, tú sales por telemicro y esta cara no sale por telemicro. Lo que pasa es que yo no te digo y yo te tiro igualito. Sí, sí, el viejo duró un tiempo saliendo por telemicro, voy a revelarle esto, masa, oye, que me busque un problema con masa, el viejo duró un tiempo saliendo por telemicro, si Mamola sabe nada de lo que estaba pasando, hasta que un día lo vio y dice Mamola, por eso no soy yo ahí en telemicro internacional. Hasta ahí llegó el contenido. Te quiero Mamola, te adoro. yo quiero que toquemos esa parte de Wilson, ya que son los tres, somos amigos. aquí yo no voy a tocar parte, ya no me ha tocado a mía, yo no voy a tocar otra parte. Es verdad, pero vamos a hablar un poquito acerca de ese tema de Wilson, viejo, tú tienes algo que decir de Wilson, viejo, ya nosotros sabemos que Wilson te recogió, dime. No, no, que le aclarara a los espectadores, que le diga claro que ese caballero que está ahí, ese talento que está ahí, artista ahora, que está una agenda, una agenda ahora en la música típica, ya tú sabes, en diciembre nada más se habla de la masa, beat bang, de la beat bang, ya nada más con siete, no cojo más de siete, ya más, ya. Y creelo, de verdad. No, no, creelo. Hablarle a los espectadores, a Donnie, decirle que Maza fue el responsable de que hoy estuviéramos hablando de Amelia Alcántara, porque ese fue uno de los primeros que le dio la oportunidad a que Amelia se presentara. Oye, ¿cómo? Primero era como modelo que ella se presentaba ahí. Sí, pues, sí, porque Maza le gustó, le gustó de cómo ella tenía la colita, la colita de la nalguita y también. Una piel sana. Sí, es verdad. Y Maza la llevaba para agarrarle la nalguita de que el peluche y la vaina. Esa vez tiene el micrófono en la mano, Amelia. sí. Amelia. ¿Quién más tuvo con Amelia, viejo, ahí? Aparte de, ahí tuvo Tamara, ¿no? Tamara. Yelidad. Maia, Ebelin, 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 Ebelin. Sí. Ana Carolina fue un tiempo también. ¿Qué? ¿Cómo se llama la de Miguel? Nancy, Nancy Medrano. Estuvo también la amiga de Mamola, la que no se puede buscar los cuartos y no la vayan vendiendo. Lourdes TV. Sí, Lourdes TV. Sí. Por ahí pasó La Chama, La Chama de Jey, la otra Chama. ¿Qué? ¿Qué haré? Tenía yo. Pero Maza. Por ahí pasó el cuero Ñango ahí por el programa de Maza. Vamos, ya lo vio todo un breco, viejo. Pero ese fue, ese fue el que contaminó la televisión. Aquí a Donnie, dame una bomba, coño, porque hay que hablar aquí. Miren, Maza Jesús Gil, ese que está ahí, bebiéndose un té, que cree que es un té y una vaina. No, nunca fue Doña Pula me estoy bebiendo. El mejor Doña Pula. El mejor, la mejor parada ahí. A salero Doña Pula, el mejor Anthony Juanito, los mejores. Próximamente en Bávaro, Doña Pula, ahí en la capital. Donde nombró la lambe. Y Maza come ahí en Doña Pula. Toda la parada y todos los músicos cuando van a tocar se paran ahí. Maza, Maza fue el gestor, amables espectadores, de la contaminación, de la prostitución de cueros en la televisión. Fue ese, fue ese que la gestó. Ese no llevó a nadie que servía ahí. No, 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 por ahí pasaron, bueno, no hay no pasó nada de cueros. Se desgraciaba el salinero. Velo ahí. Pero yo, no, yo lo que hacía era ponerle a la gente muchachonas frescas, bonitas, y aprovechar un horario nocturno y aprovechar ahora que ellas se dejaran llevar de los vendedores de carne, los carniceros, los que venden carne, vendían carne y las prostituían. Eso se hacía. Sí, claro. Sí. Es que puede ser que no me gané un peso vendiendo una fui yo. Sí, Mamola ganó. Un solo. Nunca vendió. De ahí fue que Mamola aprendió a vender mujeres. Porque tú lo tenías. No, de Ale, Gozoso y Harry. Fue de ahí que aprendió Mamola. Maza, dile a los espectadores cómo tú calificabas, le daba entrada a los cueros, digo, a las presentadoras. Ah, no, yo le hacía su casting, todas tenían que pasar por el casting. No, no, Maza, no. Maza, en exclusiva, ya lo Maza, no, Maza. Es que si yo no se lo pedía ya lo ofrecían. Sí, porque la televisión, no había redes sociales. Era así la vaina. Es que es así, no había redes sociales y las mujeres, si tú no se lo pedías ya te lo ofrecían. Maza, pero tú tienes que tener, oye, tienes que pensar lo que estás diciendo. Tú sabes por qué, porque ahora me invito, quién sabe cuánto novio esperando abajo en el canal llevaron esas mujeres para allá de que la mujer mía está saliendo con Maza en la televisión. semanal y uno la busca, la llevaba y otra la recogía de a dos por día. Diablo, pero eso no ha cambiado. No, no, no. Y incluyendo, mira, senadores, diputados, expresidentes, todos buscaban esas mujeres a la televisión para desgranarse. Sí. Diablo, pero eso no es un mito, viejo, está hablando Maza, uno de los que promovió la prostitución. No, yo lo promoví. ¿Por qué tú la llevabas y la ponías ahí? Yo fui a la vitrina para que otros compraran y otros vendieran. Yo no promoví. Y no te buscaba un peso, ¿correcto? No, nunca me buscó un peso por un peso, nunca, lo juro ante la memoria de mi mamá que nunca me buscó un peso. No, es lo que la majaba toda. Yo tenía mamora que era que se lo buscaba. Ah, es la majaba toda pero no le quitaba cuatro. Ok, ok, Maza, voy a aprovechar este bloque, viejo, para que terminemos con esto. Vamos a hablar un poquito de Amelia. Amelia le respondió. ¿Tú sabes lo que pasó? Bueno, Amelia la votaron o se fue o como les quieran llamar de nuestro, bueno, viejo, tú sabes, de Wilson Suez. Wilson, que la ha estado tirando mamora a Wilson, no pierdas tu tiempo porque mamora es muy mal agradecido y no te va a coger la llamada. Mamora siempre ha sido así. Él sabe que le dije que no, que no le iba a coger la llamada, ya lo dije. Vamos a escuchar, vamos a poner un material de apoyo para que escuchemos a Amelia. Lo que dijo Amelia y de ahí saquemos una conclusión y le demos un consejo a nuestro querido Wilson, por favor, por favor, sí. Vamos a escuchar aquí lo que dice Amelia. Yo me crea más. Yo siempre me he creído más. Toda mi vida. Hasta en mis peores momentos. Yo renuncié porque yo me dije a mí misma que no quería volver a repetir patrones pasados. Yo entendía que si yo te aceptaba esa suspensión por dos fines de semana que me dijiste que no fuera, tú lo ibas a publicar y tú ibas a decir está suspendida fulana de tal. Ahí van a comenzar los comentarios de nuevo y iba a estar viviendo lo mismo que yo vivía anteriormente. Viejo, algo ahí súper rápido antes que ustedes comenten. Ya Amelia está jarta de que se haga contenido con ella, que los dueños de plataformas quieran hacer contenido con ella, porque ella lo aclara. Eso tú sabes por qué ella dice eso, porque en la otra plataforma cuando querían hacer una chelchita, suspensión de Amelia por una semana, tú me entiendes. Y Wilson, coño, a ti te gusta hacer contenido de todo. Tú me entiendes? Ya yo sé de quién fue que Mamola copió esa vaina de que se saca una gente. Ahí lo bota, ahí lo bota, tú no ves. Sí, loco, ya yo sé. Coño, son mar y mujer los dos. Igualito, igualito. Dale, viejo. Una vez que tú me llamas, me doy una muela y ya estoy aquí contigo como una meretriz, como si fuera una vagabunda. Yo te amo. Mamola no, Mamola es enemigo. Sí, sí. Dale, viejo, algo para nuestro querido Wilson, por favor. Eso habla bien de ti, Massa, de verdad, que eres buena. En ese sentido, eres buen amigo, de verdad. Gracias. Entonces, déjame decirte, Wilson, dejaste escapar tu oportunidad, tu plus, tu, de, 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 el empuje tuyo. En estos momentos, la bujía que te, que te estaba dando energía a tu contenido era Amelia y te pusiste por tu ego porque si hay uno, aquí hay tres personas que lo voy a enumerar los tres, lo voy a nombrar. Santiago Matías, por ser el rango mayor, ese que está en masa. ¿Qué? Wilson Suez tienen el mismo, el mismo parecido de. ¿Orgulloso? Mira, ¿cómo que soy orgulloso? Tiene un orgullo que no canta. ¿Orgulloso yo? No, Massa. Massa. Más mola, yo lo que soy directo. No, no, en ese sentido que me estoy refiriendo, de que, de que le expresan al otro, cueste lo que cueste. Exacto. Usted le dice al otro, el sentir suyo, se lo, se lo proyecta, no importa que se derrumbe el mundo. Así es, Wilson Suez, que yo le he dicho a él, porque déjame decirle que él, las águilas y bañas lo cancelaron a él, porque en un contenido, en un programa que era el mío, que era el radio show internacional, de Cachichas, que se me puso a mí. ahí fue él que te llevó a Cachichas, di la verdad. No, 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 fue más mola que llevó a Wilson a Cachichas. Wilson fue el que lo canceló, lo sacó y se llevó a la jeva, eso sí, pero fue más mola que lo llevó. Wilson, oye, acabó con todo con Hipólito ahí. Mi futuro, mi futuro, que yo comencé a proyectar ahí, en la plataforma Cachichas. La viento. Vino Wilson Suez y se encargó de mi futuro, y lo, y lo, lo, lo pateó, y lo, lo desarbolió y se llevó. Ey, lo voy a decir aquí, tú sabes que esto es cierto, tú no me puedes dejar mentir. Wilson, acabate con Adonis TV Show, apenas empezando. Tú recuerdas, viejo, que era ya que se iba a hacer la vaina y se hacían. Maza, se estaba comenzando a hacer programita, vaina de ensayo, vaina que estaban saliendo, y Wilson Suez se encargó de llevar. Recuérdate, Adonis, que cuando Wilson me llama, yo decido por ti que por Wilson. Sí, ay, por eso que Wilson me odia, Dios mío. Sí, verdad que tú ibas para allá. Sí, Maza, ey, para que sepan, esto es un programa interno. Wilson de la ponderación. Pero te pasate, Wilson, oye, enamoró a Maza, viejo. Yo qué diría, lo que pasa es que. Lo llevó a un restaurante muy fino ahí en la capital y yo simplemente le dije, Maza, vamos a comerlo allí, en el condo, vamos a comernos unos chicharrones y vamos a hablar. Yo pagué, yo pagué. Y para los Maza. Y con Adonis, que salgo de una plaza, lo conocen más que a mí, no jodas tú. Sí, 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 sí. Entonces, di algo ahí, Maza, Maza no se va a ir limpio, viejo. Tiene que decir algo de Wilson, porque él prive muy. No, es que se le está embromando el directo, el directo el fin de semana, directo el show fin de semana. Y Amelia es el espectáculo, o sea, si Amelia, que es una muchacha buena, me siente que Amelia como pachá. Amelia es un show, pero Amelia es un corazón sote, grandote, hermosísimo y una muchacha buena. Pero para contratar a Amelia y pagarle a Amelia, hay que hacer show con Amelia. Ahora, el error de Wilson, llevar a Amelia, querer que acaben a Santiago, querer que Amelia, que el crush comunicacional de Amelia es Santiago Matías. Entonces, cómo tú pones a Amelia a querer acabar? Así mismo, Amelia se va a terminar yendo también donde Luis. No, Wilson tiene que bajarle un chingo, un chingo, porque hay pocos talentos. Creo que tenía o creo no tenía un equipazo de mujeres ahí que no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Y también se le va a esta niña que le quitó el sueldo, que no quiere pagar. Y supuestamente, ¿cómo se llama? Sí, no, espérate, espérate. Ya, viejo, gracias, masa, nos lo vamos a llevar. Kelvin, llévatelo, por favor. Llévatelo, llévatelo. No, pues yo lo digo bien, hombre, ¿cómo se habla? Que no quiere pagar. Llévatelo, Llévatelo. Cuando se pone bueno. indirectamente. Es que no se lo está dando. ¡Hey!